Cuando veas que me voy a ahogar, coge mucho aire y me lo puedes traspasar. Dame lo que puedas desde tu interior, tenemos suficiente para tú y yo. Cuando veas que puedo escapar, atame una cuella en una pierna y verás. Con dos metros sobrará, si me faltas mucho tiempo me puedo asfixiar. Cuando veas que voy a pillar, no me des dinero que me puedo maldar. Solo cuatro piedras y ponernos guay, luego cuando bajen por el suelo a buscar. Las cucharas están todas doblas, el bicarbonato no nos queda ya. Las botellas de agua están todas fatal, no tenemos tubos ni cenizas ya. El amoníaco es el perfumado y la plata llena de esos cantos quemados. Me quedan mechelos pero ya sin gas, al final por la tocha no me van a dar. Me quedan mechelos pero ya sin gas, al final por la tocha no me van a dar. Me quedan mechelos pero ya sin gas, al final por la tocha no me van a dar. Dígame doctor, cuál es mi puta situación, no me puedo juntar con gente como yo. Dígame doctor, ¿o dónde te odio? Si me lanzo al fondo, me falta oxígeno. Mira chaval, lo tienes muy mal, aquí en Louca no te podemos ayudar. Encima no fumas caballo, bebés, tomas bucarina, básico, si no quieres trabajar. Te faltan pocos dientes, ¿qué es tan que vací? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Te vas a morir y lo sabes.